Sé que me lo tomo todo a broma, pero quiero ayudar. Quiero canalizar todo esto hacia algo importante. Llevaba mucho tiempo esperándolo. En mi mundo, eres respetado. Eras un X-Men. ¿Qué coño eras el X-Men? Lo vez no. Era un héroe en mi mundo. Ya, pues. En el mío es un troño. Scott me rogaba que me pusiera el traje. Y tormenta y bestia. No quería que pensaran que quería estar ahí. Ahora ya es tarde. Son solo nueve personas. Todo mi mundo está en esta foto. Y no tengo ni idea de cómo salvarlos yo solo. Pero tú, tú sabes cómo salvarlos. No sé quién crees que soy. Pero te equivocas conmigo. Contigo siempre se equivocan. Menos ahora. ¿Preparado? La hostia de preparado. Soy Lubezno. Para. Soy Lubezno. Soy Lubezno. Soy Lubezno. Soy Lubezno. Soy Lubezno. Soy Lubezno. Soy Lubezno.